Bueno, estamos en la Diagonal 50 con calle Octava Oeste del barrio El Cortijo. Este es el CDI, un saludo para todas, tos y todes. Este es el CDI Cuna de Gaporea y Valentería, con este basurero que da vergüenza tener que mostrar esto. Esto no debía ser así. Entonces, la gente manda a botar sus residuos. Esto es una cantidad de cajas de icopor donde sirven la comida, otra gente que vende jugos, qué sé yo. Increíble lo que está pasando acá y los niños están ahí. Son sus propios niños. Da pena decirlo, pero estos residuos hay que tratar de hacer una campaña con la comunidad porque, pues obviamente, no solamente lo que se ve feo, sino el daño que le pueden hacer a los niños, los moscos, el mal olor de todos estos residuos acá. Ahí están los niños al fondo. Miren, ahí están los niños al fondo. La vergüenza, estamos ubicados en la octava oeste para que el gestor ambiental de Torfoyos Pino Hortado haga la gestión con Ciudad Limpia, que mantenga aseados de todas estas los niños al fondo estudiando. Triste, pero yo busco ya.